Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, encabezaron el homenaje de cuerpo presente al primer comandante del grupo antisecuestros, Edgar León López, quien murió en cumplimiento de su deber. Ese disparo marca ahora sí. El comisionado Alfredo Castillo informó que Edgar murió en un enfrentamiento en Chinchota, donde se rescató a dos víctimas de secuestro. En el operativo, donde Edgar perdió la vida, se rescató a dos personas. En el operativo, donde Edgar participó, se abatió a cuatro secuestradores y hay 11 policías más sujetos a investigación. Dijo que Edgar fue un jefe del grupo de la unidad de antisecuestros que tan solo en este año participó en el desmantelamiento de grupos delictivos. Y tan solo en este año, Edgar fue pieza clave en el aseguramiento de 78 secuestradores y en consecuencia en la desarticulación de 18 bandas delictivas. Destacó que su ejemplo debe de tomarse para combatir a quienes traicionaron a su institución. Por eso, hoy más que nunca es imperativo que los michoacanos construyan instituciones sólidas, instituciones fuertes, para que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar y no volvamos a tener gente que a raíz de la traición le puede ocasionar la vida a una persona que era ejemplar y que era un gran mexicano. Por su parte, el gobernador Fausto Vallejo dijo que la muerte de Edgar no será en vano y que su sacrificio ayudará a recuperar la paz para Michoacán. Haber rescatado con vida a quienes tenían secuestrados yo creo que es un avance, pero como estas acciones se están dando en todo el estado y se van a continuar dando hasta que verdaderamente logremos una paz y tranquilidad. En la ceremonia se anunció que a sus familiares se les otorgarán las pensiones de ley, una plaza de por vida y lo necesario para que su pequeña hija pueda tener una carrera profesional. Para Guasar TV, Sandra Saenz.